Eduardo Monreal Ávila, senador de la república. ¡Presidente! 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 Muchas gracias. Conozco esta región y conozco todos los municipios de Chiapas. Hoy me siento contento de estar aquí, en este lugar. Primero, para saludarlos, para agradecerles que estén aquí, porque estamos celebrando la aprobación de la ley del café, que va a ayudar a toda la región, no solo a los dueños de fincas cafetaleras, sino a todos, que generará empleo, mejores condiciones de comercialización, mejor precio, mejores posibilidades de vida. Y esta ley que beneficia a esta región fue aprobada por unanimidad. ¿Y saben ustedes quién fue el que la impulsó? Eduardo Ramírez. Ahora vamos a luchar. Les doy mi palabra que, a pesar de que lo aprobamos por unanimidad, vamos a luchar para que pronto en la Cámara de Diputados se apruebe y se convierta en una ley obligatoria para todos. Pero también tenemos leyes impulsadas por Eduardo Ramírez para beneficiar al cacao, a los productores de plátano, a los ganaderos, porque esta región es una región muy próspera y muy rica. Yo aquí, en esta zona incluso he vivido. Vine a representar al presidente López Obrador cuando éramos muy pocos y éramos apenas 100, 200 personas que creían en el licenciado López Obrador. Yo tengo 26 años acompañándolo. Recuerdo que estuve varias semanas aquí cuando concluía el gobierno Pablo Salazar y cuando fue candidato Pablo Salazar. Yo era gobernador de Zacatecas y venía a Chiapas a promover el cambio, a promover la transformación. Luego vine con el doctor Gurría aquí en Tapachula varias semanas. Entonces conozco toda la región y hoy vengo con una esperanza. Vengo con un amigo. Vengo con uno de los suyos. Vengo con un hombre de carácter, de lealtad, de inteligencia, de actitud. Un hombre que ustedes sabrán dónde lo pondrán. Pero yo lo pondré en mi corazón, en mi mente, en mi cariño, a Eduardo Ramírez el Jaguar. Yo provengo como muchos de ustedes, como el 90% de ustedes. Provengo de una familia campesina. Fuimos 14 de familia. Mi madre falleció muy joven, a los 36 años, con 14 hijos huérfanos. Y vengo de abajo, de la cultura del esfuerzo. Y lo que logramos hace 40 años es demostrar que uno de abajo sí puede llegar arriba. Y Lalo viene de abajo, con el apoyo y el respaldo de todo el pueblo de Chiapas. ¡Que viva Chiapas! Recuérdenlo siempre, toda la vida. Cuando uno de los nuestros llega, tiene un compromiso moral con los de su clase. Recuérdenlo siempre, cuando uno de los nuestros de abajo llega, tiene un compromiso ético con los suyos. Eduardo, nunca olvidará de dónde viene, nunca olvidará lo que es, nunca olvidará a dónde pertenece. Por eso, este día es muy importante celebrar esta reunión de ciudadanos libres, de hombres y mujeres conscientes, de ciudadanos independientes. Yo me siento muy contento de estar aquí, porque nos hemos preparado y vamos a lograr la transformación de México. Porque no tenemos una sola duda de que México continuará en el proceso de transformación que el presidente López Obrador inició en el 2018. Vamos a continuar y vamos a concluir y a consolidar el proceso de transición política que vive el país. Desde Zacatecas, lugar de mi origen, les traigo un saludo, aunque yo ya soy más chilango, porque tengo años en la Ciudad de México y me siento muy contento de vivir en ella. Pero amigos y amigas, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar presentes en este evento de júbilo, de ánimo, de entusiasmo, de alegría. Que no se prive nadie de ser feliz, hay que ser felices, no tengan miedo. Cuando uno de los nuestros está creciendo, hay que ayudarlo para que consolide su trabajo en favor de los suyos. Ese es Eduardo Ramírez, no tengan temor, no tengan miedo, no tengan ninguna preocupación, porque él sabrá desde el Senado y desde donde esté cuidarlos, ayudarlos, respaldarlos y sacar adelante a su tierra. ¡Que viva Chiapas! ¡Viva Chiapas!